Brutal cambio de loot de Sandra Barrios ex de Jesse Uribe después de su separación Además de eso Sandra Barrios dejó bien claro que Jesse Uribe no era el único que sostenía económicamente a la familia Para nadie es un secreto que perder una pareja sentimental es una situación bastante dura Y más aún cuando hay hijos de por medio Pues como la gran mayoría de ustedes saben este es el caso de Sandra Barrios Una mujer linda y emprendedora que se dedicó por completo a su esposo, su familia y su trabajo Pero se olvidó por completo de lo más importante de ella Pues todo parece indicar que el alejamiento de Jesse Uribe se dio una vez subió a la fama Pues este empezó a ver a todas las mujeres lindas menos a la madre de sus hijos Esto para muchos llevó a que el cantante de música popular le diera fin a su matrimonio con Sandra Barrios Vale la pena recordar que recientemente Jesse Uribe por medio de una presentación Por fin contó a todos que si tiene una relación sentimental con su colega de género Paola Jara Con quien desde hace muchos meses se rumoraba que tenían una relación amorosa Pero estos todo el tiempo lo negaron Pero estos por fin confirmaron su amor Y ahora pueden andar tranquilos para todos lados Sin que nadie se sorprenda de verlos juntos Alguien me gusta Alguien me gusta Alguien me regusta Después de este acontecimiento Sandra Barrios se hizo un espectacular cambio de look Con el que se ha robado la mirada de todos Incluso más de uno le ha echado los perros como se dice popularmente La ex de Jesse Uribe se puso extensiones de cabello Algo que la hace ver muy elegante Además de eso Sandra comparte más seguidos fotos con sus seguidores Donde se le puede ver muy elegante Algo que no hacía cuando era pareja de Jesse Uribe Lo anterior sumado a lo que viene nos deja bien claro Que esta es una contundente indirecta para el cantante Jesse Uribe Pues publicó una fotografía donde deja bien claro Que Jesse Uribe no era el único que aportaba económicamente a la familia Sandra publicó unas instantáneas mostrando su empresa Si señores así como escucharon Sé que la gran mayoría de ustedes no tenía conocimiento Que Sandra Barrios era una gran empresaria Pero bueno ya lo saben Con estas fotos dejó bien claro que no necesita ningún hombre a su lado Que ella sola puede mantener a su familia En la fotografía se le puede ver muy sonriente A pesar del dolor que vivió Pues todo parece indicar que ya está superando La separación con el padre de sus hijos Además de todo lo dicho se suma una nueva polémica más a esta ruptura Pues el estilista donde Sandra se hizo las extensiones Al parecer es muy allegado a la familia Y conoce muy bien la historia entre Sandra Barrios y Jesse Uribe Este aprovechó la visita de Sandra para mandarle un fuerte mensaje al cantante Jesse Uribe Según todo lo que Jesse es en estos momentos Se lo debe a Sandra Barrios Ya que ella fue la única que creyó en él E invirtió en su carrera musical Solo puedo decir que es una excelente mujer Esta si vale oro Una mujer que hizo realidad el sueño de todo hombre Ser papá Que lo ayudó a realizar sus sueños como cantante Invirtió en su carrera Sin Sandra Jesse no sería quien es Muy fuerte el mensaje de este hombre Ahora después de ver y escuchar todo esto ¿Qué opinas? Queremos saber tu opinión Así que no dudes en dejar tu valioso comentario Y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo Hasta la próxima y gracias por vernos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.